El licenciado ya hizo pie en unos cuantos medios. Hoy por hoy está casi todo, medio digital. Pero tiene una historia en papel. Bastante, sí, sí. Empieza en el 89, en un periódico de Claypole. Un periódico de Claypole muy poco convencional porque se hacía el local de una marmolería de un cementerio. El hombre era el dueño de una marmolería y entre lápida y lápida corregía notas, escribía en su máquina de escribir. En el 94 aproximadamente se empezó a traer trabajos al diario del viajero, el lugar donde hoy nos da el espacio tan generosamente para exponer nuestros cuadros. Y bueno, a partir del 96 sí, se llegó a Europa. ¿Se llegó a Europa? Bueno, contanos un poco más. No, cualquiera puede llegar a Europa. Bueno, no había mail, no había internet. Fue todo por correo, vía aérea. Contanos un poco de la vuelta de tuerca que le diste al humor, en así todo, por la coyuntura, los tiempos que corren ahora. Bueno, son muy parecidos a los de la década del 90. Grandes tarifazos, inflación alta. No hay convertibilidad todavía, gracias a Dios, pero hay muchas cosas que en los 90 pasaban. El plan Herman 2, Herman 3, Herman 4, la posesión. En fin. Había muchos temas económicos y de la coyuntura que hoy se están viviendo prácticamente con otros nombres. Hoy por hoy, bueno, el licenciado por lo menos está en así todo, medio digital, pero que, bueno, estamos hablando de nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicar, pero el licenciado se sigue produciendo en forma artesanal. Sí, sí, en la primera fase sí, después ya una vez que pasa digital se le hacen algunos retoques propios de la época, se le agregan letreritos, cosas que pueden causar gracia, pero que hacerlas a mano ya no quedaría prolijo. ¿El licenciado sos vos? No, el licenciado es un personaje. Yo soy el autor en todo caso. Pero, ¿no te parece que tiene muchos rasgos tuyos, además del licenciado? Algunos lo dicen, yo no sé, no podría hablar de mí. ¿La muestra está cuándo, entonces? Hasta el 30 de abril, vengan a verla, lunes a viernes de 9 a 19 y sábado de 9 a 13. ¿Es probable que la muestra también siga su curso en otros lugares? Sí, hemos hecho con un amigo que está cerca de acá algunas giras con las anteriores muestras, lo cual es importante porque se pudo lograr una llegada a colegios, se pudo lograr una llegada a instituciones, a municipios, en otras épocas políticas, obviamente. La idea es intentar lograr algo de lo que hicimos antes. De nosotros a veces está la idea y de ahí a que haya una realidad. Pero si hay una propuesta, bienvenida sea. Desde luego. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo Asim. Hola, decimos tu nombre y la parte que tenés vos acá de esta muestra. Mi nombre es Pablo Corcuera, yo soy el director del diario La Idea, del partido Lanús. Justamente en la nota que le hacían a Gustavo, él mencionó también algunos distritos donde el licenciado estuvo, en medios gráficos. Bueno, Lanús estuvo en el nuestro. Y bueno, él nos invitó a venir a la inauguración de esta muestra que marca los 30 años de comienzo del licenciado. Y bueno, lo que hicimos es acompañar, por supuesto. ¿Cómo ves vos la posibilidad de que un producto local y del conurbano que se sostenga 30 años y que, bueno, que a día de hoy siga siendo convocada para participar en muestras? Bueno, será porque es bueno. Porque no creo que un producto, si hablamos de producto en lo que es medios de comunicación, no dura 30 años y no es bueno. O sea que debe tener un atractivo y debe ser un atractivo interesante. Para nosotros, por eso siempre lo apoyamos, porque además el trabajo de Gustavo siempre fue muy esforzado y bueno, nos parecía que estaba bueno apoyar a valores que realmente ponen todo de sí para eso. Y en cuanto a lo que te decía, en cuanto a la duración, tiene que ser eso. Ningún medio, nosotros tenemos un medio que tiene más de 100 años. No duró 100 años por casualidad.